Una de las procesiones con más historia en la ciudad, la del Corpus Christi, concentró a numerosos fieles, primero en la catedral y después en las principales calles del centro. La celebración comenzó a las 10 de la mañana con la Eucaristía presidida por el Obispo Luis Quintero Fiuza. Al finalizar la misa y precedidos por maceros y lanceros, se unieron para participar en la procesión los representantes de la Corporación Municipal, ediles del PSOE y del PP, ya que no acudió ningún concejal del Vénega, con el alcalde Francisco Rodríguez a la cabeza. Salió primero la cruz de la catedral, luego los estandartes de las cofradías y parroquias de la ciudad. Así como los miembros del Seminario Menor, las asociaciones eucarísticas, adoración nocturna, los seminaristas mayores, miembros de órdenes religiosas y sacerdotes, la custodia, el palio, el cabildo y el obispo y las autoridades. La banda de gaitas de Acarballaire y la banda municipal pusieron la nota musical a la tradicional comitiva. Como ya ocurrió en años anteriores, la procesión no se topó en su recorrido con ninguna alfombra floral.